Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pacha, mamá, yo te amo Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida, pacha, mamá, yo te amo Llévame con tus alas del amor Condorcido traemos medicina del cielo Ilumina mi interior Volándome, enseña mi camino Llévame con tus alas del amor